¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted vea este programa, un programa especial que estamos haciendo hoy 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, en 1997, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que era necesario nombrar el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión, que en algunos países, muchos, lo han tomado como un día especial, precisamente para enarbolar a aquellos ciudadanos, a aquellos personas que expresan abiertamente lo que piensan, lo que sienten, y que considera esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no debería de ser coartada su libertad de expresión. Estamos en Chetumar, Quintana Roo, y pues estoy con mis compañeros Ángel Ramírez y Javier Chávez Atasca, dos periodistas reconocidos, con los que yo quisiera interactuar este día para saber cómo toman ellos la libertad de expresión, si consideran que en este país en donde se ha dicho mucho por medio de los gobernantes que existe libertad de expresión, que respetan la libertad de expresión de los ciudadanos y realmente ellos consideran que es así. ¿Cómo están? Javier Chávez, Ángel, amigos. Buenas tardes, buenos días, buenos... Buenas noches, a la hora que nos dices. Bueno, aquí hay algo muy importante. La libertad de expresión tiene mucho que ver con una decisión personal. Creo que pesa más la autocensura en este país. Y por el otro lado, la libertad de expresión es condicionada, amenazada por el crimen organizado. Y el gobierno, hablando de los tres órdenes de gobierno o cualquier tipo de gobierno en este país, hablando en el caso de Quintana Roo, se condiciona de manera muy refinada. O sea, tiene que ver mucho con el manejo de los consensos publicitarios, tiene que ver mucho con otro tipo de expresiones que no son violentas, sino que son oculsas. Son mensajes... Y la abrogación de leyes que los pueblos periodistas han propuesto como ustedes para poder garantizar los derechos de los periodistas. Bueno, una ley para la protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, abrogada por Carlos Joaquín González, y que respondió más bien a una presión de un grupo de compañeros del norte, concretamente de Cancún, y que pues finalmente fue un serreno lodoso, nebuloso, que nos afectó finalmente. Terminaron escopiendo para arriba porque hoy serían beneficiados por esa ley. Sí, una ley muy importante que fue sepulsada. Bueno, yo mira, el 7 de junio, yo ya le diría la inversa de cómo se originó. Se origina cuando era presidente Miguel Alemán Valdés, en donde un grupo de empresarios, comandados por el dueño del Grupo Sol, bueno, pues tú sabes que el papel pincha lo daba el gobierno del país. Con el que se hacía el periódico. Con el que se hacía el periódico, entonces era para congraciarse con el presidente. Y era una fiesta. Yo creo que ya no debe ser una fiesta, yo creo que debe ser una fecha como primero de mayo, donde debe ser un parque, como un parque de, digamos, de guerra. De guerra. De guerra, ¿no? Creo que ya no debemos festejar nada porque los tiempos no están para festejar. Hoy México es el primer país en donde más periodistas se matan, se matan. O asesinan a periodistas. O asesinan, matan, como quieras decir, en el mundo. ¿No? Por encima de países que están en guerra. Entonces, contra lo que se pueda pensar, no es el crimen organizado que más nos está matando. Es el mismo poder político, ¿no? Los mismos poderes económicos que evidentemente se ven trastocados y esa es la respuesta. Entonces... Pero es que el crimen organizado también está en el poder político. Sí, pero vaya, como tal, como antes nos decían, no es necesariamente el crimen organizado como lo conocimos, ¿no? Ahora, hay esta parte como la que tú ya la ves, donde ahora ya son políticos, ¿no? Pero son políticos de antaño que se incursionaron. Y bueno, esa es la realidad. Entonces, yo creo que ahora, más que festejar, hoy debemos dar un parte de lo que nos está sucediendo, cómo desde la silla presidencial se está denostando a los políticos que no piensan igual que el presidente, que no actúan en consecuencia, en favor de esta estructura presidencial. Y creo que esto les está costando a muchos, porque podrás no estar de acuerdo con alguien, ¿no? Pero el derecho es si alguien tiene el derecho a disentir. ¿De qué periódico eres tú? Periódico Reforma. Ah. Periódico El Norte. ¿Qué no? Son muy, este... mentirosos ustedes. Oye, eso... Gracias, presidente. Calumniadores. Y corruptos. Entonces, ese es el problema que yo le veo. Y ahora no tenemos que festejar. Ahora tenemos que dar un parte y más o menos conducir y hacia donde vamos. Y creo que a través de los años, un grupo de periodistas del sur, del norte también, hemos estado participando activamente. Desde Javier, Graciela Machuca, varios, varios, un servidor, para precisamente construir leyes que protejan, no tan solo al periodista, también a las personas defensoras de los derechos humanos que prácticamente están también ligadas al grupo del periodismo. Y esa es la parte que tenemos que hacer. Un común denominador, un ingrediente que ha estado presente, se llama intolerancia. Siempre ha sido el político intolerante, Jonathan Ángel. Pero ahora mucho más le irrita, le endiabla el tema, la cosa de las redes sociales, lo que circula. O sea, que con una facilidad pasmosa, cualquier mexicano puede ahí lanzar su opinión. Y hablando de periodistas, influencers, y los que están opinando, participan en redes sociales. Y eso le dicta mucho al poder. O sea, López Obrador estaba muy consenso cuando las redes sociales lo apapachaban, ¿sí? Pero ahora está muy molesto. Y así ha pasado con los políticos. Carlos Joaquín, Mara, en fin. Todos los gobernantes, incluso Roberto Borges, ¿no? O sea, las redes sociales son verdaderamente la plataforma que más les incomoda. O sea, desde el Twitter, el Facebook, el Instagram, en fin. Donde siquiera que se pueda ahí concentrar una corriente de opinión en grupos de WhatsApp, por ejemplo. Ahí es algo que le duele, que le incomoda, que le dicta mucho al gobernante. Y creo que es algo que debemos revisar. O sea, ya no hablar solamente de periódicos de papel que ya están superados en este país y que son incluso ya parte de la luz y abundan. Sino, con sus excepciones, ¿no? Reforma del Universal. Pero sí, en redes sociales se está concentrando esta libertad de expresión que arrastra también cosas nauseabundas. Arrastra mucha desinformación, mucha basura. Pero hay cosas rescatables. Fíjate que yo, Ángel, Javier, yo siempre he dicho, cuando me han preguntado, que qué pienso de esos jóvenes o incluso adultos que agarran un celular y empiezan a hacer transmisiones y ya se sienten periodistas o reporteros. Yo siempre he dicho, enarbolando precisamente la libertad de expresión, que todos tenemos derecho a ejercer la forma del periodismo, porque acuérdense que el periodismo viene de periodicidad, de la manera en que creamos qué es lo conducente, ¿no? Algunos buscamos la forma de hacerlo de manera correcta o lo que consideramos que es correcto, es decir, utilizar palabras adecuadas, argumentos tangibles, buscar la objetividad por encima de la subjetividad, que es inevitable. Y hay otros que quizás no tienen esa cultura, educación o idiosincrasia para poder ejercerlo de esa manera y sin embargo, en el ánimo de respeto de la libertad de expresión, creo que todos tenemos derecho a decir y hacer o ejercer la libertad de expresión de la manera en como podamos, ¿no? Tal vez algunos caen en excesos, tal vez algunos caen en ilícitos, que ya son dos cosas distintas y que ya es otra faceta, porque para eso decía la misma, la misma constitución, el mismo concepto de la libertad de expresión también te marca un parámetro y ese parámetro es lo que la ley de cada país establece. Tú no puedes ejercer la libertad de expresión violentando el derecho de un tercero o un segundo. Tú no puedes ejercer la libertad de expresión violentando a un menor de edad, por ejemplo. No puedes ejercer la libertad de expresión provocando violencia en la sociedad. Entonces, bajo esos parámetros, yo creo que cualquiera que lo haga a juicio de la sociedad, bien o mal, finalmente lo que tenemos que defender es nuestro derecho a decir siempre lo que pensamos. Así lo circunscribo. ¿Y a qué me refiero en particular? Decían hace un rato sobre el gobierno, decían hace un rato sobre el crimen organizado. El crimen organizado se enarbola precisamente por su libertad de expresión. Es decir, crece y tiene influencia social por la libertad de expresión que ejercemos en este país. Y comentaba en otro programa precisamente sobre cómo el gobierno ha sido demasiado negligente al flexibilizar la ley para temas como el narcotráfico. Antes, por ejemplo, no podíamos ver un video de un tema de banda en donde se dijera abiertamente groserías o se hablara de asesinato y no podía haber un video donde salieran armas. Hoy lo vemos con mucha ligereza en cualquiera. Es que ese es el problema, mira, y viene de origen. O sea, el periodismo sigue siendo un oficio en términos reales. Entonces, pero curiosamente hay licenciaturas, hay postrados para desarrollarlo y para, digamos, llevarlo a un estatus más alto. Pero eso es tecnicismo al final de cuentas. Pero al final cuenta. O sea, los que estudiamos tenemos el mismo derecho. No digo que no cuente. Lo que yo digo es que lo que debe prevalecer es el sentido común. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es respetar tu libertad de expresión y otra en función de que si es en el ámnimo de una profesión ya, yo creo que sí tiene que estar regulado. No, es que en la libertad. Como, a ver, como, por ejemplo, un abogado, como, por ejemplo, tiene una célula profesional con un ingeniero. Acuérdate que libertad de expresión y libertad de prensa son dos cosas distintas. yo digo en la libertad de expresión. Habla de cualquier ciudadano con la menor o mayor ignorancia que tú puedas tener. Por eso yo digo, yo respeto la libertad de expresión. Y la libertad de prensa que es la de comercio. Cuando tú ya entras a una actividad comercial, ahí yo creo que ya tiene que ser regulado. Libertad de prensa. En mi entender, ¿no? No sé si la libertad de prensa lo enclave, pero bueno, tiene que ser regulado. Para mí, la parte comercial ya tiene que ser regulado como cualquier arquitecto con una célula profesional, un ingeniero, con todas las profesiones que tú quieras. Pero, digo, la Suprema Corte de Justicia nos hizo un favor sote enorme diciendo que cualquiera que escriba en las redes sociales ahora es periodista. Entonces, en ese sentido todos se sienten periodistas aunque no tengan la formación y ese puede ser un problema clave. Pero acuérdate que no es lo que tú creas que eres sino lo que te reconozcan. No, pero a ver, pero hay una profesión. Es que a menudo a lo mejor el que no está en ella lo ve así, ¿no? Como, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no le da importancia a un profesional, ¿no? Él considera que estudiar en una carrera no es nada. Bueno, pues cada quien, ¿no? En este país el oficio, la labor periodística es de más fácil acceso. Muy accesible para medio mundo. Si tú quieres, por ejemplo, hacer una intervención quirúrgica, no puedes. No, claro. No puedes elaborar unos planos arquitectónicos. Pero, sin embargo, aquí ya puedes ser periodista que es el país, lo que plantea Ángel Ramírez. Y esa facilidad para acceder pues es lo que ha generado, ha acorrientado, ha devaluado al gremio periodístico. Han entrado incluso participantes, colaboradores, orejas del crimen organizado. Cualquiera puede abrir una fanpage al servicio del narco. Cualquiera lo puede hacer con toda la facilidad del mundo. Y eso precisamente es el riesgo. O sea, se han infiltrado, así como las policías, las corporaciones policíacas que hay un gran porcentaje, también hay policías buenos, ¿no? Claro. En algún momento un alto porcentaje quizá, pero en nuestro gremio hay mucho infiltrado. O sea, han entrado de todo tipo, influencers, encantadores, de serpientes, mangos. Youtubers. Sí, astrólogos. Y todos ellos están conviviendo en una gran bursa de la comunicación, esto entre comillas. Ahora, esto no quiere decir que los que estudien comunicación o periodismo son los más fregones, no. Hay buenos claros, como en todo, ¿no? Lo que yo decía es que la libertad de expresión enargola específicamente que todo ciudadano, sin importar de quién se trate, o sea, con estudios y estudios, sin importar raza, credo, religión, etcétera, etcétera, todos tenemos derecho a manifestar nuestras ideas, a manifestar nuestra forma de pensar y aunque no coincidamos con los demás, tenemos la obligación de respetar lo que el otro piensa. Por eso hay analistas, por eso hay columnistas, editorialistas y todo. Entonces, pero hasta la misma fecha del festejo, nosotros lo festejamos el 7 de junio, ¿no? Estamos hablando de la época más o menos de los 50 de Miguel Alemán Valdés, pero ahora, o sea, esta fecha que tú dices de 1997 es para celebrar el 3 de mayo, pero ahora hay fechas como arroz para festejar el Día del Periodismo. ¿A ti te acordó Quintagarrón el Premio Estudial de Periodismo o no, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, en el 90. A mí me tocó el periodismo. También a ti te tocó un Premio Estudial de Periodismo. ¿Y cómo era el sorteo antes? Pues, era hasta vergonzoso. Porque, a ver, porque lejos de que se reconociera la autoridad, a mí sí me la reconoció, yo no tuve que irme a inscribir, porque la mecánica era que tú te fueras a inscribir a ese premio, ¿no? Cuando ese premio, el Estado te lo debe de reconocer, porque el Estado debe de estar preocupado en hacer un stauteo a lo largo de un año, viendo quién es el mejor periodista su género, ¿no? Pero convocaba para que tú te escribieras. O sea, tú llegabas... Pero finalmente era el favorito, ¿no? Sí, del sistema. Yo, por ejemplo, mi premio, lejos de ser algo que yo generé, a mí se me dio un premio por un video que estuvo en manos de muchos y no se difundió, ¿no? Y yo le di el valor de difundirlo en el espacio que yo le difundí. O sea, aquella pleito en una discoteca en donde le cuesta el cargo del secretario de Seguridad Pública en ese momento, ¿no? Entonces, no se dio incluso por esta parte de que yo lo generé, sino de que yo lo difundí cuando estuvo en manos desde el propio director de comunicación social del gobierno del Estado. Luego vaya hasta la empresa y su premio estatal de periodismo, ¿se acuerdan? No, hombre, ha habido hasta la oreja de la oreja que te torre a ese, pero ese no hay. No, pero hasta eso llegamos, o sea, lo que te quiero de entender es que hasta eso llega. Nosotros en la Asociación de Periodistas del Caribe hicimos un ejercicio asalizado, muy saludable, por el cual evitamos lo que plantea, lo que comenta Ángel Ramí, sin necesidad de inscribirte, o sea, reconocer de periodistas a periodistas por qué se le va a hacer. ¿Quién es el mejor? Él hizo el mejor reforzaje, la mejor crónica, la mejor entrevista y en ese momento premiamos a Burman Tosha. No hay nada que distinga más que un premio concedido por periodistas. Eso lo hicimos conjuntamente en la asociación de él con el Colegio de Profesionistas de Comunicación en el Estado de Quintana Roo y también con mayas sin frontera, participaron varios. Entonces, bueno, esa era, digamos, de periodista a periodista, esa era la verdadera temática tratando de hacer las cosas como creemos es lo más correcto. ¿Por qué no retomarlo? ¿Por qué no volver a hacerlo? Podemos. Lo dejamos de hacer porque se metió la pandemia, ¿no? Finalmente, pero, digo, es parte que se puede llegar a retomar, pero esa es la parte que había que rescatar que lejos de que el periodista se inscriba, ¿no? Que sea la propia, en este caso, de periodista, el propio periodista el que lo seleccione. Y hay algo que nunca va a ser el gobierno. Me gustaría conocer un caso en el cual el gobierno, por ejemplo, si alguien saca un acto de corrupción de un gobernante, de un secretario del gabinete, y que lo premie el gobierno, ¿no? Que le coloque la distinción o el galardón que se lo entregue. Eso nunca va a ocurrir. No conozco casos, ¿no? Vas a premiar al salonero, al periodista oficial, al alineado. Pero aquí, en este caso, el ejercicio es interesante, se puede reactivar. Sí, hay que hacerlo. Hay que reactivarlo. Nosotros. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo le decía en una ocasión a Javier Chávez que cuando se habla de la unión de los periodistas es muy complicado porque todos estamos inmersos en nuestros en nuestras actividades, en nuestros quehaceres. Yo creo que debe de haber una iniciativa por parte de puede ser incluso de la asociación de periodistas del Caribe. Sí, con más general. O sea, cuando hablo de la asociación hablo de los que son alineados o conmigo. No, es que en el colegio. Ah, tú estás en el colegio. Sí, es un órgano colegiado. Sí. Ok, bueno. Y que esta iniciativa sea como una bola de nieve que poco a poco vaya creciendo porque muchas veces queremos que alguien dé el primer paso y nadie se atreve a dar el primer paso y cuando nadie da el primer paso no hay quien lo siga porque no hay a quien seguir. Y entonces estamos viviendo una temporada, una época en la que el sistema, el gobierno y quien gobierna que además se dice conocernos por ser parte del sistema o del gremio dicen nadie va a dar el primer paso entonces pero en este caso no es así yo tengo 37 años en esto él tiene 35 años igual 30 más que yo en hacer esto el problema es que somos muy pocos los que estamos haciendo esta iniciativa cuando las cosas están normal ¿no? pero generalmente la gente quiere hacer cuando algo no le está yendo bien cuando está fuera de la línea de confort es ahí cuando quieren trabajar olvídate del pasado vamos al presentismo no, es que va a ser sí, no, me queda claro pero tú me estás preguntando ¿cuál es el motivo? yo te lo estoy diciendo ahora de que esto se retome está interesante claro está interesante que sea que sea nuestra propuesta de este 7 de junio el día de la libertad de expresión que sea nuestra propuesta hacer algo ya no seguir retomar lo que está hecho retomar lo que se ha hecho y hacer más sí, claro que sí se puede que para eso volvemos a retomar hay una después de que se abrogó la ley hay una iniciativa precisamente de Graciela Machuca de Javier Chávez un servidor de la línea integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que tiene ¿cuántos años? ¿3, 4 años? sí, aproximadamente ahí está prácticamente ya le doy un comentazo y hay otra más que curiosamente es gente de Carlos Joaquín el que abrogó nuestra ley el que a la salida sabiendo que había una propuesta que retomaba la que se abrogó y se vigorizaba ahora él pone la suya ¿no? el que abroga a la salida pone una semilla ¿no? bueno que pongan la semilla quien quiera vamos a hacer nosotros en nuestra semilla un árbol frutal creo que eso es lo más importante y que ese sea nuestro mensaje para la ciudadanía para el gremio periodístico que nosotros por lo menos somos gente que nos gusta sembrar cultivar y cosechar y vamos a enarbolar la libertad de expresión no festejándola no celebrándola sino exigiendo nuestra libertad de expresión o sea es decir que nos respeten eso sobre todo hoy el periodista está degradado desde la silla presidencial porque usted aquí ha denostado ha estigmatizado periodistas casi todos los días se dedica a eso y usted tiene razón en algún punto como lo que acaba de decir ahorita acaba de decir que unos periodistas o columnistas intelectuales etcétera están del lado del poder y así se manejan porque han alcanzado un nivel de vida pues que ya no ya no lo pueden dejar casas yates aviones etcétera o sea y ellos tienen que quizá mantener eso mantener a sus familias ese es un punto y usted lo ha dicho aquí creo que ya todo el mundo lo sabe todo el país pero hay otra parte usted discúlpeme que se lo diga pero se equivoca cuando les llama independientes esas personas no son independientes existe el periodismo independiente yo soy reportera independiente entonces usted confunde presidente confunde porque la independencia periodística sí existe y hay muchísimos medios en todo el país que se dedican a eso entre esos yo bueno yo quiero retomar sus palabras porque tiene que ver con esto usted dijo ahora de su reciente visita a Washington esto no es un asunto porque lo criticaron esas son banalidades lo critican por tonterías eso también es cierto pero usted dijo esto no es cosa de urbanidad ni de buenos modales esto es lo importante es tratar lo que interesa y yo cuando acudo a la conferencia es para tratar temas que interesan no sólo a Sonora sino al resto del país a las comunidades indígenas etcétera usted lo sabe entonces cuando usted dice esto presidente pero aquí no se aplica porque si usted tuviera como lo dice hubiera democracia yo entraría todos los días y entro una vez al mes dos veces si hubiera democracia no se reservarían lugares para unos reporteros usted le daría todos aquí son 20 espacios usted le daría la palabra todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar pero no porque usted le da usted prefiere las alabanzas presidente discúlpeme que se lo diga si a cuántas personas que actúan como pues por sumisión por silenciosos por guardar silencio o porque están con usted lo han dicho abiertamente vienen aquí y le dan por el lado le ponen las pechitas para que bate de jonrones hoy el periodista que se dejó degradar está degradado nosotros no estamos degradados no, no, no espérame o sea si influye mucho que desde la silla presidencial se comienza a atacar a periodistas sí, pero discúlpame pero se dejaron atacar y nos defendieron no, no, no no es nuestro caso lo que pasa es que tú estás pluralizando no, no, no pero es que es que es pluralizado cuando si en el momento no estás atacado no es que no, no, no no te involucre o sea desde el momento que se toca a uno se toca a todos o sea no lo personalices tampoco todos los sexenios me queda claro y todos los gobiernos atacan a periodistas Peña Nieto nunca nunca como desde ahora desde la silla presidencial claro que sí la verdad ahí está el caso Aristegui o sea hay muchos casos hay muchos sexenios donde hay ataques pero hay mucha diferencia entre este gobierno y los anteriores yo no dije que sea igual yo dije que hay casos hay antecedentes si no, no o sea son formas distintas definitivamente a lo mejor hay unos más otros menos pero lo que yo decía es que nosotros olvidemos que los demás porque no podemos nosotros decidir por los demás que nosotros hagamos lo que nos nos conduce a y lo hemos hecho a exigir el respeto a nuestra libertad de expresión y sumar a los que se quieren sumar ¿te parece? adelante feliz día de la libertad de expresión y a reflexionar también es que este tema trae eso reflexionar porque muchas veces como que quieres partir de cero cuando hay nosotros tenemos 30 35 pero hay personas que están toda la vida en esto ¿no? toda la vida creo que hay que reconocerlos también porque si tú desconoces el pasado estás condenado a repetir claro hasta luego chao ¡Gracias!